Hoy hace 35 años que Raúl Alfonsín se dirigía como presidente de todos los argentinos a una ciudadanía que se concentraba en Plaza de Mayo, en un proceso de recuperación de la democracia, dejando atrás a una dictadura militar que gobernó por más de 7 años al país y que dejó desaparecidos, persecución, además de la guerra de las Islas Malvinas. Y en este momento le entrega el bastón de mando. Le ha entregado...